. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Dímelo. ¿Todo bien? ¿Todo bien, mi brother? ¿Y tú? Pues bastante bien. Espérate que te voy a poner por aquí un segundito, que hago el truco este. Espectacular. Pam, 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 pam. Te estamos viendo increíble ahora mismo. Vale, vale. Ahora, ahora. ¿Dónde estás? ¿Estás grabando o haciendo alguna cosilla y tal? Estoy por acá, por mi cueva, tranquilo, descansando un poco. Ah, ¿estás en tu casa ahora mismo? Ando por acá, sí. Vale, vale. Por cierto, voy a ver… O sea, ¿tú crees qué pronuncio bien tu nombre? Rauw Alejandro. Bien, ¿no? Sí, así mismo. Vale, vale. Es que había gente que me estaba vacilando con este tema y me estaba molestando ya un poco, ¿no? Bueno, pues nada. Oye, muchas gracias. Estás ahora mismo en directo para un canal de España. Estamos aquí en directo en España. La gente de España sabe que es muy maja. Y, bueno, lo estás reventando, macho. Imagino que lo sabes, ¿no? Lo estás reventando increíble, ¿no? Estamos por ahí. ¿La cámara está bien así o la tengo que mirar? A ver, si la giras. A ver si la giras. Espera, vamos, que se te ve espectacular. Vale, así se te ve también bien. Así. Ahí, ahí. Se te ve espectacular. Se te ve espectacular. Oye, lo que te decía, macho, que le estás pegando una reventada espectacular. Imagino que lo sabes, ¿no? Estamos dándole ahí. Estamos dándole ahí a ver qué sale. ¿Pero te esperabas reventarlo tanto? Bueno, uno siempre apuesta a lo que uno hace, ¿tú me entiendes? Yo siempre pongo el corazón en lo que hago. Siempre con esa mentalidad positiva de que van a suceder las cosas. Pero uno nunca lo visualiza así, ¿entiendes? Y ahora mismo, por lo menos, el último tema… Está bien loco, está bien crazy por ahí. Como un virus. Eh… Está bien crazy tanto porque sabes que la gente… Bueno, no para de… Todas las historias de Instagram son tu canción, tío. Todas las historias de Instagram tienen todo de ti, pero todas. Hay gente que ya… Hay un par de memes por ahí. ¿Cuál? He visto un par de memes ya por ahí con lo de las historias de Instagram. No, escúchame. Si hay alguien que no sube una historia con tu canción en Instagram, le quitan Instagram. Esto es una nueva cosa que han puesto. O sea, es impresionante. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo estoy escuchando mucho tu canción, pero no me canso. ¿Por qué? Porque es un rollito muy… Como muy innovador. Es muy veraniego. Me apetece bailar. Es como muy pop, ¿no? Por así decirlo. No sé a ti qué te parece. Sí, está en ese rollo. Este… Como ochentoso. Y un poquito old school. Pero tiene esa vibra del verano. Realmente lo hice pensando en el verano. Como que dije, tengo que hacer ese tema del verano que la gente lo ponga en la playa, en su casa, en el carro, en todo el lado. Y lo dediquen. Creo que lo he encontrado. ¿En qué te basaste para hacer la canción? ¿Estás, no sé si en tema de amor? ¿Te has basado en alguna vivencia de un amigo? ¿En algo tuyo? ¿Algo de… ¿Estás enamorado? ¿Qué te pasa? Raúl, cuéntanos. Yo soy tu psicólogo. No, yo siempre que estoy en el estudio, yo fluyo con las ideas. Me inspiro a muchas cosas. Cosas personales, cosas que les pasa a las personas, al mundo. Trato de entender lo que realmente el público quiere. Lo que yo también quiero. ¿Por qué no? Yo hago música porque me gusta hacer música, ¿no? Y tú sabes, yo le canto a las nenas. Siempre estoy dedicado a ese… Ese es como que mi público, seguro. O sea, que… Tú le cantas un poco a las nenas de amor. O sea, ¿a los nenes nos cantas también o los nenes no nos cantas? No, yo creo que. Yo hago las canciones para que entonces los nenes se las dediquen. ¿Me entiendes? Ah, vale, vale. Yo pillo tu canción, 15 segundos de tu canción, indirecta en Instagram. Me encanta. Exacto, indirecta en Instagram y ya coronaste, ganaste. Gracias, Raúl. De nada, brother. I got you. O sea, que… Vale, vale, vale. O sea, que… Claro, lo entiendo, lo entiendo. Es que son canciones para sentirse identificado muchas veces, ¿no? No sé si tú te sientes identificado con tu propia letra. Entiendo que sí, pero imagino que son también vivencias que o te han pasado o le ha pasado a algún cercano y son para ponerte ahí emocionado. No, sí. Oye, yo antes de empezar mi carrera, yo fui fan. Escuchaba a muchos artistas y decía como que, ya, el pana sabe por lo que estoy pasando. Él escribió ese tema para mí, para que yo lo dedicara. ¿Tú me entiendes? Tú nunca has estado en esa posición. Pues yo como que, cuando hago música, pues trato de pensar así, ¿no? Y hacer esa conexión con el público, que la gente diga… Coño, Raúl, hice esa canción para mí. Para yo sentirme bien o dedicarse a esta persona o saber expresar un sentimiento que no puedo decirlo con una palabra, pues lo dedico con una canción. ¿Qué música escuchas tú, Raúl, cuando estás triste? ¿Qué te pones tú cuando estás tristón? Los boleros. Los boleros, un bolerito de esos puertas venas, ¿entiendes? En la casa con un vinito, un whisky, ¿entiendes? Y le damos ahí un par de horas a la vena ahí. Pero un bolero con un vino. Te pones en una situación un poco triste, ¿no? Un poco. No, exacto. Oye, y no, y al momento te pones a cantar a todo volumen y la tristeza se desaparece y ya se convierte en otra cosa por el efecto del alcohol. Pero sí, me gusta mucho la música. A mí, depende del mood, como tú dices. Pero escucho de todo un poco música clásica, bolero, rock, me encanta el rock, el punk rock, hip hop, reggaetón, del viejo old school, dancehall. Yo siempre estoy como que muy variado en la música. Me gusta escuchar un solo ritmo porque te quedas ahí como en un loop. Mejor abrirse, ¿no? Ser un poquito más, tener más estilos. ¿Qué te va a decir, Raúl? Raúl, ¿no? No sé si lo pronuncio bien. Sabes que estamos emitiendo aquí en España, ¿no? Nosotros somos de España. Mira, ¿a ti te pasó algo con el chaval este, con Raúl Gallego? ¿Sabes quién es Raúl Gallego? ¿No sabes quién es Raúl Gallego? Vale, entonces nada, es que Raúl Gallego, nada, era un chico que lo confunden contigo. Aquí en España lo confunden y creo que él tuiteó algo rollo, Raúl solo hay uno. Bueno, da igual, un chico que hace TikToks y nada, no, olvídate del tema. Bueno, tiene lo que es también una parte del cuerpo que predomina por las demás, ¿no? Raúl hay muchos, pero Raúl… Raúl no hay ninguno, claro, pero él justo lo confunde… Bueno, es un señor que tiene lo que es como una parte del cuerpo que es, bueno, que sí que es cierto que es bastante gigantesca, ¿no? Pero bueno, no te preocupes, era una tontería que él creo que tuiteó en su día… En su día tuiteó, Raúl solo hay uno. Bueno, ya está, pensaba que le conocías, no pasa nada. ¿Qué conoces tú de nuestro país, Raúl? O sea, ¿qué conoces? ¿De música? ¿De ciudades? ¿Te gusta España? ¿Lo conoces? Me encanta España. Me encanta España. Ahí fue de mis primeros tours. Tengo muchas memorias de España y… Es otro, es bien diferente a mi cultura, ¿no? Ustedes están en el otro lado, nosotros estamos acá y… Totalmente diferente la ciudad, la gente, la vibra. La gente es bien alegre, la chica hermosa, la comida… No, no, España… Energía y las fiestas. A mí me encantan las fiestas de España. ¿Las fiestas de España crees que son mejores que las de Latinoamérica? Es que son, no sé… A mí… Todos son… Todos tienen sus cosas especiales, ¿tú me entiendes? No sé cómo explicarlo. O sea, que a ti te gustan de todos. Te gustan las fiestas de China, de España, de Latinoamérica… Te gustan todas, ¿no? Todo lo que sea fiesta. Vamos para allá. O sea, que lo estás echando mucho de menos en esta época de COVID. Podríamos decir que te has tenido alguna época un poquito más triste, ¿no? Un poquito más de bajón. No, pero… Yo… Yo trato de que… Tú me entiendes, yo trato de siempre estar positivo y si… Y si las fiestas se acabaron, pues nos inventamos otra cosa. ¿Entiendes? Que nos entretenga. Vale, vale. Me gusta. Me gusta tu… Me gusta tu pensamiento. Oye, ¿qué podemos esperar de ti en lo que queda de 2021? Acabas de sacar el hit probablemente del verano todo de ti. ¿Vas a hacer giras? ¿Vas a venir a Europa? ¿Vas a estar en Latinoamérica? ¿Qué música vas a sacar? Voy para España en octubre. Muy bien. Voy en España en octubre. Si os quiero, va a estar ahí un mes completo. Tengo una gira, creo que ya hemos salido en las fiestas. El Corio de España que me está viendo. Si han escuchado rumores de que voy para España, es cierto. Vienes a España. Perfecto. Perfecto. Tenemos USA Tour también y obviamente ya el 2022 se supone que todo esté corriendo ya normal. Me imagino que lo que venga por ahí, tú me entiendes. Yo hago música y la compañía me dice Raúl, tienes que ir aquí. Vamos para allá. O sea, que tú estás activo con todo. Te veo motivado. Tú no le dices que no a casi nada ahora mismo, ¿no? No, a casi nada. Y de… Depende. Depende. Pero… Y de lo que es tu música, a nivel personal, vas a sacar… ¿Tienes pensado algún tipo de álbum, colaboración? Vas a sacar singles y ya está. Tengo un álbum que sale ahora en verano. El primer sencillo fue Todo de ti. y 2.14 también está ahí, está en el tracklist. Así que sale ahora en verano. Este… VV… Viceversa. Te voy a esperar. ¿Cómo se llama? ¿Has dicho, perdona? VVViceversa. Viceversa. 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 Sale en junio. ¿En junio? O sea, este mes. Este mes sale el álbum. Este mes… ¿Tú sacas un álbum de cuántos temas aproximadamente? 14, creo. 14, creo. Que no tiene nada que ver con 2.14. O sí. Tal vez. Te veo… Te veo muy desa… Pero te… Para que sigan descifrando y ya como que… Espérate, espérate. Te gusta mucho la fecha de San Valentín, ¿no? Mi favorita. Oiga, que es tu día favorito del año. No, fíjate, mi día favorito del año es… A mí me gusta mucho la Navidad. En la Navidad yo paso bien. ¿La Navidad? La Navidad. Y luego San Valentín. Sí, luego San Valentín, ¿entiendes? Está como en… Como en… En orden ahí. Pero eso es porque te enamoras muy fácil. O te gusta enamorarte. O sea, eres un tío que se enamora… No, no, no me enamoro fácil. No me enamoro fácil. Otras cosas sí fáciles, pero no me enamoro fácil. O sea, que simplemente te gusta San Valentín. Aunque no te enamores fácil. Te mola. No, yo llevo una fecha guay, como dicen ustedes allá. Vale, bien, bien. Muy bien. Entonces, tú sacas un álbum en junio que es Viceversa. Tiene 14 temas. Entiendo, Raúl, que tienes alguna colaboración. O vas solo tú. Tengo colaboración. Tengo dos colaboraciones solamente. O sea, que es prácticamente tú solo. O sea, es una cosa de disfrutarlo. Es bien… Es bien personal también el álbum. Pero también es como… Es bien personal, pero también para el mundo. Tú me entiendes. Yo sé que… Yo me enfoqué en que este álbum sea para el verano. Y todo lo que sea, sean Summer Jam. So, es para que lo pongan todos los veranos. Sí se puede. Y entiendo que todo de ti va ahí en ese álbum. Me entiendo. Todo de ti es parte del álbum. Pues de eso es parte del álbum. Ok. Por lo tanto, dos colaboraciones. Gente top, es gente top o gente más de descubrimientos. A mí todos los artistas son top. ¿Entiendes? Cada quien tiene su momento, pero cada artista es único, especial, tiene su propia luz. Para mí todos los artistas son tops. Y los dos que fueron parte de él, es de manera orgánica, natural. Y a mí me encanta la canción. Son parte de mi proyecto, agradecido. Y yo sigo colaborando con artistas, con quien sea. Después que yo me sienta cómodo con el arte que estamos haciendo y yo diga que haga el click con la canción o diga que este tema es súper guay, me mola. Vamos a darle. No importa si está pegado o no. Está pegado. Como que nunca he estado pendiente a esas cosas. Y luego, en lo que es tu álbum, tienes diferentes estilos de música. En todo de ti cambias tanto de registro de voz que parece que te haces tu propio remix. Es como un rollo mucho más pop, más de verano. Realmente puede haber de todo, entiendo. Desde reggaetón más duro, reggaetón más de todo. Hay de todo, hay de todo. Es una montaña rusa de emociones, viceversa. Y tiene mucha música variada. Yo sé que van a escuchar un lado nuevo de Rao. ¿Viceversa por algo en especial? ¿Viceversa por algo? Viceversa. Es por muchas cosas. Es un mundo al revés. Es como los dos lados. ¿Entiendes? La izquierda por acá, el derecho. Es como que los dos lados opuestos de las cosas. Puedo seguir hablando. Es como que muchas emociones. Un día nos sentimos así, otro día nos sentimos así. Es como que viceversa. Yo te veo que no piensas mucho en estas cosas. Tu día favorito es Navidad. Luego San Valentín. Eres un tío emocional, ¿no? Raúl, te veo un tío de emociones, ¿no? Sí, yo soy emocional. Me encantan las emociones. Digo que eso es lo que no… Esa es la vida, ¿no? Eso es lo que nos mantiene vivos y nos motiva a hacer las cosas que hacemos. El que no tenga emoción es porque está muerto, yo creo. Una pregunta que no tiene nada que ver por conocerte. ¿Crees en los aliens? Yo soy un alien en mi mente. Yo creo que yo soy un alien. ¿Tú eres un alien? Yo creo que sí. Yo creo que yo soy otro. Y no te lo digo en broma, ¿eh? Sí, sí. Se nota el aura. Jodh, te he visto y he dicho es un bro, es un real alien. El cerebro, la cabeza que yo tengo aquí. Chichón aquí atrás. Yo parezco un alien que me ve por ahí. No, pero de verdad, ¿tú crees en la vida? Pero también, pero también… Yo entiendo lo que tú dices. No, realmente yo sí creo en los aliens. Yo creo que tiene que haber una cosa por ahí que no conozcamos. Pero… Y yo también estoy siempre en un planeta de Júpiter. Así que existe lo de alien. Existe Rao. ¿Tú crees si un alien escuchase todo de ti le gustaría? Pues claro. La ponen en replay ahí en el planeta donde sea lo pongo tú a perrear. Yo creo que tienes esa capacidad, ¿eh? Yo creo que tú eres capaz de poner a perrear un alien. No es broma, ¿eh? O sea, podríamos incluso hacer la prueba. Pero probablemente, si nos invaden, le pondremos esta canción para que el alien… Y hay paz. Si nos invaden, pon esa canción y ya hay paz. Lo que hay es fiesta. Tú, realmente, ¿qué intereses tienes aparte de la música? O sea, ¿cómo te podríamos conocer más? A ti, realmente, en tu tiempo libre o tu adolescencia hasta ahora, ¿qué son las cosas que te han generado interés? Bueno, el que me conoce sabe que mi deporte favorito es el fútbol, el soccer. Siempre jugué de pequeño, ¿no? Me encantan las artes marciales, que ya en un par de minutos tengo una clase ahí de Muay Thai. Siempre estoy haciendo muchas cosas así físicas. Me encantan las motoras, la playa. O sea, a mí me gustan muchas cosas. Me encantan los animes. Me gustan a veces tirarme ahí en la sala y ver series. ¿Te gusta el anime? Me gusta el anime. Hostia. O sea, rollo Dragon Ball, One Piece. Dragon Ball fue de los primeros que vi cuando era pequeño. Dragon Ball, Pokémon. Eso era de los bien OG. Sí, pero siempre me han gustado los animes. Tengo un brazo completo tatuado con personajes y qué sé yo. Tienes un brazo con personajes, ¿de verdad? Sí, tengo a… Tengo el que, no se ve por aquí. La gente lo ha visto. Este es Samurai X, Kenshin, Trunks, de Dragon Ball, de Naruto, un par de cosas por ahí. Ey, bro del Tatekieto. Es que no sé quién es ese, la verdad. Bueno, eso para los que me están viendo que vengan y me pueden saber. Vale, sí, la gente seguro que sabe que no… Hostia, pues eres otaku. Tú eres otaku de verdad. No sé si sabes lo que significa el término otaku. Otaku, sí. Otaku. Tú eres otaku de verdad. O sea, eres un real otaku. Más o menos. Tu higiene personal, Raúl, podemos hablar de este tema. Tú eres una persona que se ducha… ¿Tú te duchas diariamente? ¿Te duchas todos los días? Aproximadamente como dos veces al día. O sea, que dos veces al día. O sea, te duchas 14 veces a la semana. Bien, eso es importante saberlo. Porque sabes que esta gente que ve mucho anime siempre está la broma de que cuidan poco su higiene personal, ¿me entiendes? Pero ya vemos que tú, Raúl, comples las dos cosas. Se puedes ver anime y cuidar la higiene personal. Yo soy un otaku de reggaetón. Siempre estamos clean. Ready. Vale, vale, vale. Yo soy un otaku de reggaetón también. Por cierto, ¿tienes clase de Muatai, has dicho? Sí. Ahora sé Muitai. Pero tienes sauna. Un par de minutos, salgo para allá. Vale, perfecto. Hostia, pues no lo sabía, la verdad. Oye, para conocerte también un poco más tus gustos, de los artistas actuales, ¿qué es lo que estás escuchando tú, por ejemplo? ¿Qué es lo que te pones en casa? Mike Towers, Jay Cortez… ¿Escuchas otro estilo? ¿Cuál es un poco a los compañeros que más respetas, por así decirlo? Los respeto. En verdad, yo los respeto a todos. Tengo una buena relación con todo ello, con lo que es la sangre nueva ahora, ¿no? Que son de la misma generación. Ellos venimos del mismo barrio, ¿no? Puerto Rico es un pequeño. Me acuerdo haber comenzado, mis comienzos desde 2015, 2016. My Tower, yo, el Conejo, había un montón de gente como que cantábamos en los mismos, en los mismos parties. En la misma fiesta y lo que había eran como mil personas, 500, 300. No había tanta gente como ahora. Y he visto crecer a todos, ellos me han visto crecer a mí. ¿Entiendes? Es como… Pasa el tiempo y nos miramos y es como que… Bro, yo sé de dónde tú vienes, ¿entiendes? Venimos de abajo. Venimos de abajo y a casi todos se le ha dado la vuelta y eso es fruto del trabajo, la dedicación. Y nada, yo pienso que esta nueva generación tiene mucho que aportar a la música en el mundo, al género. ¿Cómo puede ser que salga tanto talento de un mismo país de Puerto Rico, incluso de la misma generación? Tú tienes 28 años, Jay Cortez 28, Bad Bunny 27, Mike Towers 27. O sea, sois del mismo país, incluso del mismo barrio, podríamos decir, o caserío, que decís también por allá, ¿de la misma edad tiene algo que ver? ¿Es una cosa generacional? Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser de la generación porque nosotros, nosotros pudimos, espérate que me dio alergia, pudimos como que disfrutar de la vieja escuela, ¿no? Disfrutamos también de todas esas generaciones de reggaetón que venían de la década, de toda esta década y es como que siento que pudimos absorber las cosas, a mí, las cosas nuevas ahora, más lo viejo y fusionarlo todo y no sé, es como, como que pudimos tenerle esa, porque hay gente que, hay chamaquitos que ahora tú le pones una canción de, qué sé yo, de los cangri, de Arianki, Nicky Jam, old school, dicen como, como que, pues nunca la han escuchado, o sea, es como que nosotros sí tuvimos, cuando éramos más jóvenes, tuvimos la bendición de escuchar a esos pioneros del reggaetón que empezaron el movimiento y ser fan de ellos y absorber todo ese conocimiento y ahora, pues con la evolución, pues poner nuestro granito de arena y es como que, wow, y esa relación de la vieja escuela y la nueva escuela está bien presente y eso también ha hecho que la música y el reggaetón siga creciendo. Habéis, claro, tenéis como todo lo bueno, ¿no? de haber vivido el inicio del reggaetón con el reggaetón un poco más nuevo, con el reggaetón actual, habéis pillado todas las referencias. Tú, cuando eras un adolescente, ya desde muy pequeñito escuchaste Los Kangris, Nicky Jam con Daddy Yankee, luego vino Don Omar, Tego Calderón, o sea, entiendo que tú desde pequeño ya los escuchabas o eras más de rap y luego te pasaste al reggaetón o hacías un poco los dos cosas. No, reggaetón, yo empecé con el reggaetón, yo empecé con el reggaetón. Este, obviamente, yo escuchaba, yo escuchaba, yo escuchaba, yo escuché, mi papá me enseñó lo que es la música americana como que flow, James Brown, Michael Jackson, Elvis Presley, no, los Beatles, como que, los Odis, la música soul, el funk, el rock and roll. De ahí yo lo aprendí de mi papá, mi papá es de Brooklyn, Nueva York. Y ya, yo me crié en Puerto Rico y en Puerto Rico pues crecí con el reggaetón, con la salsa, con ese sabor latino y tuve como que la bendición de probar de todas las culturas y los sabores. Yo siempre he tenido una mezcla de sonido en mi cabeza. Por eso haces, ¿no? Cosas como todo de ti, yo creo, ¿no? Que son como una mezcla un poco de todo. ¿Qué le pedirías, Raúl, a la vida? ¿Qué le pedirías? Si podrías tener un deseo de un mago, de un genio que sale de algún sitio, ¿qué le pedirías? Ya, le voy a preguntar. Muy temprano para esta pregunta. Es verdad que no sé. ¿Qué le pediría a un mago? A un mago, ¿no? Sí. A un genio que sale de la lámpara. Una isla. A mí. Una isla en el medio del Atlántico, el Pacífico. Solo para ti. Solo para ti. Realmente, es una pregunta interesante porque mucha gente dice ¡Ah, dinero, dinero! Yo, gracias a Dios, he trabajado fuerte o qué sé yo qué, o qué esto, o un carro. No sé, como que tampoco soy una persona materialista real. No soy una persona real, no soy una persona materialista. Sí, pero, tú ya, claro, está molado la isla. Está molado la isla. O sea, tú la isla la tienes, ya la has pedido. Entonces, ¿a esa isla a quién te llevarías? A una persona. Porque ya la isla te la han dado, entonces tienes la isla y tienes que ir con una persona. Me dieron la isla y una persona. Esa pregunta, esa pregunta, esa pregunta está prometedora, pero no sé, en verdad, este... Ahora mismo, ahora mismo, en estos momentos de mi vida me llevaría a mi familia y a mis amigos. No, estoy en ese mundo ahora. Vale, en este momento. Quizá en otro momento... Maybe, una semana o cuando te cuelgue. Ah, cambié de opinión. Vale, vale. Me llevo una chica. No, no, no. Sí, pero una isla sería guay, en verdad. Tenía una isla sería... Es como que te llaman, Mary, ¿qué? No, aquí en mi isla, tranquilo. ¿Qué haces? No, dale para acá. Hombre, una isla, hombre, a ver, una isla está bien. O sea, lo que es una isla está bien. Está muy bien. Está bien. Me ha gustado que lleves además a tu familia, tal, me mola. Es como una cosa que me mola. Robo Alejántelo. Yo sé que están tratando de sacarme alguna información, pero es que no tengo para... No, no, no. No, yo te lo digo, que no te saco ninguna información. Yo no tengo ningún interés. Si estás soltero bien, si tienes pareja perfecto, yo cada uno que haga lo que quiera. Ya, ya. Yo no tengo... No, pero yo sé que los fans están por ahí como que dirá algo, dirá algo. No, no, no. No. Tú notas que a los fans les interesa un poco lo que es tu vida privada, ¿no? Notas que están ahí un poco pendientes, ¿no? Sí, 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 sí. No, pero, oye, yo fui fan, ¿entendés? Yo soy bien fanático de los jugadores de fútbol, ¿no? Fui bien fan. Bueno, soy fan de Cristiano Ronaldo, de Ronaldinho, y yo cuando me acuerdo pequeño, yo leía todo, las revistas, lo que pasaba, porque es parte de, ¿no?, de apreciar a un ídolo y seguir sus pasos. Eso es como que es parte de lo que lo que es ser una figura pública, I guess, y pues siempre hay que cuidar sus movidas. Pero me sorprende que a ti, en vez de molestarte, es como que lo comprendes, ¿no? Hay gente a la que le molesta mucho, pero tú es como que dices, bueno, forma un poco parte del juego, yo he estado en el otro bando y lo comprendo, ¿no? Comprendo que estas cosas pueden pasar y que es un poco lo que hay. No, yo, claro que lo comprendo, porque, como te dije, estuve en el otro lado también. Pero, no te creas, a veces, yo trato de, yo soy humano también, ¿no?, y a veces trato de tener mi privacidad y tratar de ir al cine o tratar de hacer algo normal y a veces uno no puede y pues uno, uno se frustra un poco, uno se siente un poco triste, pero eso es lo que hay, ¿entiendes? Ya. A mí me enseñaron a hablar con lo que hay y no quejarte y ser agradecido con todo y seguir pa'lante son boberías. Importante... Hacemos el cine en la casa. Hacéis el cine en la casa, efectivamente, ¿no? Te haces el cine en tu casa y punto, ya está, ¿no? Así no tienes que ir a ningún sitio. Importante recordar que sacas álbum este mes, en junio, se llama Viceversa, 14 temas, dos colaboraciones, no es una promo ni nada, la verdad, ni sabía de lo que íbamos a hablar, ha surgido así, pero oye, ya que has venido, quiero que se sepa. Vienes a España en octubre... Es la primera entrevista que hablo de mi proyecto, para que sepas, y es porque le tengo mucho cariño a la gente de España. ¿La primera entrevista que hablas de tú esto? ¿En serio? Real. ¡Maldita, tío! Un aplauso, un aplauso en el chat. Para Robo Alejandro, chicos, muy grande. No, no, no. Oye, gente, cuidado, ¿eh? Somos unos privilegiados. Aquí viene gente a contar exclusivas. Increíble. Que sepa que te estamos siguiendo ahora mismo desde España, te estamos escuchando desde España. Casi 100.000 personas ahora mismo en directo, escuchando lo que tienes que decir, lo que nos tienes que contar. Yo creo que a la gente le has caído muy bien. Y la verdad, me alegro. No te conocía de nada, pero me has caído bien, la verdad. Eres un buen tipo. Quiero que lo sepas. O sea, quiero que cuando cuelgues sepa que eres un buen tío. A mí me lo has parecido. No te conozco de nada, pero me ha molado. Eres muy bueno en lo que haces, te lo tengo que decir. La verdad, me gusta. Yo soy muy seguidor de todo lo que se hace en Puerto Rico, también fuera de Puerto Rico, también en Argentina, pero hace unos días vino J. Cortés, de hecho. Hace dos días, literalmente. ¿Veis que he sido coincidido? Y de verdad que somos muy fans. Eres un tío muy majo, macho. Creo que lo sepas, de verdad. Ay, gracias, agradecido, ¿no? Igual allá, ¿no? Aunque no te había conocido así en persona, si había visto de lo que hacían. Y, pero nada, tú sabes, cuando vayas por allá por España, nos inventamos lo que sea. ¿En qué parte tú estás, en España? Yo en Barcelona. ¿Te gusta Barcelona? Barcelona. Me encanta Barcelona. Es un buen sitio, Barcelona. La verdad que sí que es cierto que... ¿Te gusta más que Madrid, incluso? ¿Incluso? Ah, es que son... No sé, son vibes diferentes, yo creo. Son como moods diferentes. Yo creo que sí. A mí me gusta más Barcelona. Pero tuve la oportunidad de estar más tiempo en Barcelona. Conozco un poquito más de Barcelona que Madrid. He ido a Madrid y he ido a Pardecito. Súper guay. Pero pude estar más tiempo en Barcelona. Me gustaría como que... Pues darle más... Fui a Málaga. Me encantó Málaga. Sí, Málaga está muy guapo. Málaga está muy guapo. Yo he estado en Málaga también cinco veces o por ahí. No, hombre, tú cuando vengas a España aquí montamos una tremenda. Nosotros tenemos una discoteca dentro de nuestra casa. O sea, que podemos montar aquí de cojones. Ponemos unos players por ahí, parís privado, a tal, tal, tal hora. Pum, la ex. Se revienta la discoteca en la casa. No existe. Ay, Dios mío. Yo, de verdad, mi vida me parece surrealista ya. Eh, Robo Alejandro, eh, de verdad... El party de los aliens. El party de los aliens, eh. De los aliens, de verdad, eh. Es verdad. Totalmente. Robo Alejandro, muchas gracias por pasarte, tío. Te mandamos un fuerte abrazo. Eh... Te estás poniendo ya el gorro para grabar. Eh... No sé a dónde vas. ¿Qué tienes que hacer ahora? Tienes cosas que hacer ahora, supongo. Tengo lo de la clase de... de Muittais. Pues nada. Para darle un poquito a los abdominales, a ver si... ¿Entiendes? Están las hamburguesas y las pizzas. Pues no me hacen el efecto. Vamos. A mí me pasó también. Me siento identificado. Robo Alejandro, muchísimas gracias por pasarte, tío. Un fuerte abrazo. De corazón, gracias. Y que te vaya todo muy bien. De verdad. Un saludo desde España. Un placer, Magi. Chao. Chao.